8 estadios unos nuevos otros remodelados todos de lujo realmente 8 estadios fantásticos que serán parte de esta gran organización de la copa mundial de catar en este 2022 señoras y señores vamos a conocer un poco de ellos primero este estadio el amat bin ali más de 40.000 espectadores habrá en este estadio fantástico formidable este es el primero quiero que nos acompañen a ver los siete siguientes estamos en el estadio 974 porque 974 porque 974 contenedores increíble esta fue la idea del diseñador y así vamos a tener uno de los estadios más novedosos de este torneo en catar y vale la pena también acotar que la visión que se tiene es que cuando termine el torneo se va a desmantelar todo el estadio y mucha de esta infraestructura va a ser donada para países subdesarrollados de áfrica este estadio tiene capacidad de 60.000 espectadores está inspirado por la carpa árabe algo típico en este sector del mundo señores 60.000 espectadores estarán en el albaid en la copa del mundo el primer partido de este torneo será en este estadio este es el estadio califa 50.000 espectadores uno de los estadios más tradicionales que hay en catar acá han existido juegos asiáticos mundiales de atletismo y diferentes eventos muy muy importantes en el deporte catarín uno de los estadios maravillosos por su diseño es el alhanub está muy cerca del aeropuerto unos cinco minutos aproximadamente y una de las cosas que han llamado mucho más la atención es un techo retráctil y la parte que tiene aire acondicionado usted acá afuera puede morirse de calor pero adentro estará 18 grados increíble con la tecnología que tiene 40.000 personas serán testigos de los partidos que se van a disputar aquí en la copa del mundo de catar señores ahora vamos al estadio de la ciudad de la educación el recinto cuenta con una capacidad de 43 mil 350 espectadores también es conocido como el estadio catar fundación abre las puertas en junio del 2020 y su forma arquitectónica es similar a la de un diamante irregular el estadio luceglie tiene esta particularidad se va a jugar nada más y nada menos que el partido o evento más visto del mundo la gran final de la copa del mundo catar 2022 será este 18 de diciembre en este estadio tiene capacidad de 86 mil 250 espectadores es tremendo es hermoso queda a 15 kilómetros del centro de la capital y todas las culturas de 80